Sucedió a las 3 y media de la mañana, como dijiste, me encontraba de guardia, montamos una guardia permanente sobre cada cuartel. Bueno, al ver pasar el móvil policial que pasa y retrocede, me entrega al bebé, donde puedo observar que estaba ahogado. Automáticamente inicia la maniobra de Heimlich, se llama maniobra de Heimlich sobre lactantes. Y bueno, ya a los segundos de realizar la maniobra, compruebo de que el bebé ya reacciona de una manera, bueno, empieza a respirar, empieza a tener buena ventilación, produciendo un vómito de leche con el cual estaba atragantado. ¿Sabés cuánto tiempo llevaba el bebé con dificultades respiratorias? Y calculo que desde donde la familia se lo entrega al móvil policial, han pasado un minuto y medio, dos minutos. Y bueno, ahí ya automáticamente lo dejan en el cuartel y empezamos con la maniobra, como dije, ya con resultados positivos, donde veo que está con buena ventilación, la vía aérea desobstruida, se lo entrego nuevamente al personal policial y a los padres para que lo lleven al hospital más cercano. ¿Sabés, Alejandro, después cómo siguió el bebé? ¿Qué pasó? El bebé fue atragado al hospital más cercano, se aseguró la vía aérea y bueno, quedó en estado de observación durante casi todo el día viernes, dándole el alta a la noche. Está bien, ya está con la familia. Está bien, está perfecto, del mismo viernes a la noche se fue con la familia, tengo entendido. Gracias.